Queridas alumnas de eSalud, esto es Plataforma en Casa Online, programa diseñado para fomentar la integración, inclusión familiar, social y educativa para las personas adulto mayor. Soy la profesora Corina Endía Parcana, responsable del taller del arte de las manualidades. Queridas alumnas, en esta oportunidad vamos a elaborar este joyerito que ustedes están viendo en forma de un pescado. Todo totalmente hecho a mano y con material que tenemos en casa y material reciclable. En esta oportunidad, ustedes lo están apreciando ahí, está totalmente acabado y necesitamos el siguiente material. Tenemos el molde del pescadito y de la cabeza, acá están los centímetros, disculpen, voy a voltearlo para que lo puedan apreciar mejor. Cinta o lazos, lo que ustedes tengan, de igual manera, lentejuela en color rojo y verde, estoy utilizando ahora, pueden ser otros colores. Entonces, una latita de atún, de igual manera, algodón o napa, lo que ustedes tengan, también telas del color que ustedes tengan, de la calidad que ustedes deseen, inclusive goma eva o cualquier otro material que tengan en casa. Para terminar, también decirles que necesitamos grecas, perlas, estrash, lo que ustedes tengan en casa para poder decorar este pescadito en forma armoniosa. Aguja, hilo y pegamento de silicona fría. Y bien, queridas alumnas, les hago recordar que el molde es de 10 por 11 centímetros. De igual manera, este es el molde de la cabecita del pescado. Bien, entonces, voy a retirar para poder empezar nuestro proyecto. Vamos a necesitar una lata de atún, vacío, sin tapa, bien lavadito. Y una tapa que puede ser también de la vajilla de la casa, que siempre utilizamos en la cocina, o una tapita de un tupper. Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a forrar esta parte de acá abajo. Podemos utilizar, como les mostré al principio, estas cintas navideñas, que tienen un brillo especial y que nos va a servir para la decoración también. Pero ya en esta ocasión voy a hacer otro modelo. Bien, podemos también utilizar, miren, les quedó a ustedes también del trabajo anterior, del arreglo de las botellas y también pueden forrarlo así de esta manera con una perlita en el centro. Ahora yo he cortado, ustedes no van a tener molde para esto, simplemente van a medir y cortar la tela. Vamos a utilizar silicona fría para empezar a forrar la latita de atún. Así, aparecimos bastante silicona fría, estoy utilizando para poder pegarla. Pegamos aquí de esta forma todo el contorno, miren ustedes al ras, todo el contorno para poder nosotros terminar de forrarlo. Y con marco, aquí unimos la costura y vamos a cortar este extremo, este frente de acá, para poder doblarlo. Así de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Doblar esta parte hacia adentro y nos va a quedar forrado tanto afuera como por dentro. Vamos a pegar también con silicona todo el contorno para que nos quede bien seguro. Presionamos bien y ustedes saben que la silicona fría demora un poquito para secar, pero ahí está, ya está listo. Este es el primer paso que vamos a dar. De igual manera, vamos a cortar nuestro pescadito. Este es el molde que ya yo lo corté, hay que cortarlo en cartón y también en tela. Ya yo lo tengo cortadito y miren ustedes, justo el mismo tamaño, tanto del cartón como de la tela. Este españolense que me quedó de trabajos anteriores, ustedes también deben tener. De igual manera, en la parte de abajo vamos a cortar un círculo. Entonces, ustedes colocan la tela y van a marcar y luego vamos a pegarlo. Uno para adentro y el otro para el lado de abajo. Rápidamente también pegamos, siempre colocando el pegamento sobre la latita que es donde va a ir. Pegado para el mejor acabado de este proyecto. Así de esta forma. Luego, que vamos a hacer el otro círculo por dentro. De igual manera, colocamos pegamento y vamos a colocarlo de esta forma. Presionando siempre con la yema de los dedos. Como ustedes verán, ya está forrado por dentro y por fuera y por la parte de abajo. Bien, ya yo corté mi pescadito y lo que voy a hacer es pegarle por este lado. He cortado, he cortado con la cinta una telita roja, ¿no? Entonces, lo pegamos bien y ahí yo lo tengo aquí un poquito avanzado. Ya está pegado porque esta tela demora para pegar también. Bien, entonces dejamos a un lado nuestra latita y vamos a empezar a decorar el pescadito. Miren, vamos a decorarlo primero. Luego, al final, lo vamos a pegar. Yo voy a utilizar esta greca para darle forma acá en todo el contorno del pescadito. Así rápidamente colocamos pegamento en todo el contorno. Todo, inclusive en este lado que está la parte roja que es la parte de la cabeza de nuestro pescadito. Y así. ¿Qué vamos a hacer? El rojo va para, para el lado de afuera. Porque para adentro tenemos que colocar todas las lentejuelas que vamos a pegar en... Pueden utilizar los colores que ustedes deseen. No es necesario. Aquí vamos a dar un corte porque esto va a dar forma a su aleta. Entonces, luego unimos de esta forma. Rápidamente, vean ustedes, presionamos bien y... Vamos dándole forma en todo el contorno. Haciendo sus pequeños cortes. Vamos a aplicar nuevamente silicona y así de esta manera nosotros vamos a ir pegando todo. Siempre color rojo hacia afuera. No se olviden. No se olviden. Dándole estas entraditas. Vean. Para eso se corta. Para que no quede un doblez. Si no, así dándole la forma armoniosa a sus aletas que posteriormente la vamos a pegar también. Para eso voy a utilizar una greca también navideña que nos han quedado del año pasado. ¿Recuerdan? Eso también le va a dar forma a las aletas del pescadito. Bien, ya yo tengo ya, miren, casi ya el cuerpo del pescadito. Ahora, vamos a colocar las lentejuelas. Yo voy a colocar hacia este lado. Y voy a empezar primeramente a colocar una greca. Puede ser la misma greca que hemos utilizado anteriormente o esta de acá. Yo voy a colocar esta para que sea otro detalle diferente al que hemos colocado en el contorno. Una sobre otra. No va a que pegar las juntas. Ustedes están apreciando acá. Vamos a colocar la greca así de esta forma. ¿Ven? Luego, cortamos. Como verán acá, nosotros no medimos ni 10 centímetros ni 15 centímetros. Todo es al momento. Sabemos de que en las manualidades todo vale. Son prácticas sencillas. Y sobre todo que ustedes apliquen su propia creatividad. Yo les enseño este modelo. De repente ustedes lo hacen otro modelo. Y ya depende de cada uno que ponga el esmero y la creatividad que ustedes les sobra. Aquí, cortamos. Y vean ustedes. Así, uno sobre otro. Ya pegué la greca y ahora voy a continuar pegando las lentejuelas. En esta ocasión estoy colocando color rojo. Pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes deseen. Vamos a continuar así totalmente hasta el final. Y luego, otra tablera de color verde. Esto para combinarlo. Pero si ustedes también desean, pueden hacerlo de un solo color, dos o tres colores. El modelo que ustedes elijan y el material que ustedes tengan en casa. Bien, ahora, miren ustedes van a ir continuando así totalmente hasta que nos quede así. Yo tengo uno más avanzado. Como ustedes saben, el tiempo es corto. Y está acá. Miren, ya tenemos ya todo forrado de lentejuelas. Tanto el rojo como el verde, ¿no? Y bien, ahora voy a colocar la aleta principal, que es esta, que va sobre el pescadito. Cogemos un pedacito de la greca dorada y vamos a pegarla de esta manera. Yo ya avancé acá. Y de igual manera, acá, por este lado de atrás, vamos a pegar la otra greca rápidamente. Ustedes saben que con la silicona caliente es más rápido el pegado. Yo estoy utilizando esta vez la fría. Bien, vamos a colocar en el otro extremo la otra aleta. Así. Miren que vaya, sobresalga para afuera, ¿no? La textura que tiene esta greca. Y de igual manera, en la colita de nuestro pescadito, vamos a colocar también la greca. Así. Así de esta forma va a quedar. Bien, ahora ya tenemos la parte de arriba. En la parte de abajo, vamos a borrarlo también con esta tela. Opcional, si desean colocarle cartón. ¿Ya? Entonces, en la tapa, yo voy a colocar de igual manera, pegamento, para luego colocar solo un poquito. Miren ustedes, puede ser algodón o microfibra, lo que ustedes tengan. ¿Ya? Esto es para darle volumen, para que el pescadito quede gordito. Bien, entonces yo voy a pegar acá la otra tapa, o sea, o capa de la tela, para que no se vea, este, así, ¿no? Las costuras, las, todos los pegados, que queden al aire. Para que tenga mejor acabado, voy a pegar también acá, con esta tela. Como se darán cuenta, yo estoy utilizando retacitos. Entonces, no es necesario que utilicen la misma tela con la que empezaron. Total, no se va a ver. Ya está listo. ¿Ven? Así rápidamente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar pegamento de nuevo, en todo el contorno, por este lado, por la parte de atrás, porque encima va a ir, pues, este, donde ya lo hemos decorado con todas las lentejuelas y accesorios, ¿no? Así, de esta forma. Voy a colocarlo acá, en la tapa de la base. Así. En la tapa también he colocado una greca. Eso es para que quede mejor el acabado acá. He colocado su ojito acá. Puede ser movible, como ustedes están apreciando acá, o del otro que yo estoy utilizando, en color marrón. De igual manera, vamos a presionar bien acá, para que quede bien pegadito. Listo. Ya está. Aquí, colocamos la tapita, y ya tenemos a nuestro pescadito gordito. Y a continuación, les quiero mostrar muy orgullosa a las alumnas que han trabajado durante esta semana sus respectivos proyectos. ¿Qué les pareció? Muchos preciosos, ¿verdad? Aún así, con la falta de materiales que tenemos, están ahí luchando y terminando sus proyectos debidamente. Y bien, eso es todo por hoy, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.